¡Dios corazones hermosos, lindos, preciosos! Hoy vamos a realizar nuestra área de ciencia y tecnología y vamos a trabajar el tema de nuestros dientes. Un bonito tema, muy interesante. Nuestros objetivos del día de hoy son identificar las clases de diente. También identificar las funciones de los dientes. ¿Para qué sirven cada uno de nuestros dientes? Y por último, mencionar y poner en práctica el cuidado de nuestros dientes. Para esto, corazones, en su classroom van a encontrar este video. Este video es un video sobre un dentista, sobre un doctor y sobre samba que están haciendo una excursión al cuerpo humano y se están enfocando en los dientes. Entonces, observas este videito en tu classroom que es un video muy interesante que también nos explica nuestros dientecitos. Ahora nosotros vamos a ir a explicar nuestros dientes. Siempre, chicos, recordar que es muy importante nuestros dientes. En nuestra boca tenemos unos huesos. Nuestros dientes son huesitos y son muy importantes para nuestra vida porque nos ayudan en la dentición, en la alimentación, para comer, nos ayudan en nuestra fonética para poder hablar. Y también es como la apariencia de nuestro rostro. Nuestros dientecitos son nuestras ventanitas de nuestra sonrisa. Entonces, hay que cuidarlos. Muy bien, corazones. Vamos a ver ahora cómo brotan nuestros dientes, cómo van creciendo poco a poco. Mira, cuando eres un bebé no tienes dientes y conforme vas creciendo van naciendo nuestros dientecitos de leche. Tú debes de tener en casa las fotos que papá y mamá te tomaron donde están brotando tus primeros dientes. Entonces, conforme vamos creciendo nuestros dientes también crecen, van apareciendo. Y cuando llegas a la edad de 5, 4, 6 años van cayendo nuestros dientecitos de leche para después nacer nuestros dientes permanentes, que ya son nuestros dientes de adultos, de grandes, que debemos de cuidarlos. Ahora vamos a conocer cómo se llaman estos dientes que nos van creciendo poco a poco a lo largo de nuestra vida. Primero tenemos los caninos. Ahorita vamos a ver cómo usamos los caninos. También tenemos los incisivos. Y tenemos a los molares y premolares. Ahora, vamos a descubrir para qué usamos cada uno de estos dientes. Aquí tenemos los dientes incisivos. Miren, los dientes incisivos cumplen la función de cortar como un cuchillo. Tus dientes cortan. ¿Y cuáles son? Allí está una boquita. ¿Cuáles son los dientes incisivos? Estos son tus dientes incisivos. Tenemos 4 dientes incisivos arriba y 4 dientes incisivos abajo. Con eso tú puedes cortar cuando comes. Cortas una manzana al morder. Cortas la papa cuando comes al morder. Cuando vas a cortar un alimento. Estos son los dientecitos que sirven para cortar. Ahora vamos a ver los otros dientecitos que te he mencionado. Estos son los caninos. ¿Y qué hacen los caninos? Los caninos son como unas garras que jalan los alimentos, desgarran los alimentos. ¿Y dónde están mis caninos en la boquita, mis? Aquí están tus caninos. Tienes dos caninos en la parte de arriba y dos caninos en la parte de abajo. Entonces tenemos cuatro caninos. Ahora, vamos a conocer los siguientes. Acá tenemos el molar y el premolar. Los dos realizan la misma función. ¿Y cuál es su función? Su función es moler. Por eso te hemos puesto el dibujito de un mortero porque el mortero muele los alimentos. Entonces, nuestro molar y nuestro premolar muelen los alimentos. ¿Y dónde se encuentran en tu boquita? Se encuentran al fondo. Son los dientecitos que están muy dentro de tu boquita. Son tus muelas. Ellos se encargan de moler los alimentos. Y debemos de cuidarlos todos. ¿Qué sucede si no los cuidamos? Miran, ese dientecito parecía que estaba sano, pero cuando se acercó con la lupa encontró unas bacterias, unos bichos. Eso se llama caries. ¿Y qué sucede cuando tenemos caries? Nuestros dientes, nuestras muelitas se van enfermando poco a poco. Miren ese dientecito. Está llorando. Tienen un agujerito. Eso es una caries. Y que si nosotros no vamos al dentista y no nos curamos, la carie va creciendo, va creciendo hasta que se enferma todo nuestro dientecito, toda nuestra molita y el doctor lo tiene que sacar. ¿Qué debemos de hacer para que no suceda esto? Primero, debemos de alimentarnos adecuadamente. Aquí tenemos una muela feliz y una muela triste. La muela está triste porque le están dando solamente comida chatarra. Entonces, ese no es un alimento saludable para nosotros ni tampoco para los dientes. Y ahí hay una muelita feliz. Tiene alimentos saludables, verduras, frutas, leche, queso, huevo, que son muy saludables para nuestros dientecitos, para nuestras muelitas. ¿Qué más podemos hacer para cuidar nuestros dientes? Claro que sí, yo sé que lo estabas pensando. Lavarnos, cepillarnos nuestros dientecitos y debemos de cepillarnos después de cada comida, después de comer un helado, un dulce, porque los dulces se pegan a nuestros dientecitos y se van a llenar de caries. Y también hay que lavarnos los dientecitos antes de dormir, porque cuando dormimos producimos saliva y en la saliva se encuentran a veces estas bacterias que si no nos lavamos van a tener toda la noche para hacer los huequitos de nuestra caries. Pero si nos lavamos antes de dormir no va a suceder esto porque nuestra boquita va a estar más limpia. Entonces, lavarse los dientes después de cada comida y especialmente antes de dormir. ¿Qué más tengo que hacer para cuidar mis dientes? Claro que sí, debemos de visitar al dentista por lo menos una vez al año. Pero yo no tengo mis caries, ¿para qué voy a ir al dentista? Tienes que ir al dentista porque el dentista también se encarga de revisar cómo están creciendo tus dientes. Si están creciendo la cantidad necesaria, en la posición adecuada, el tamaño es el correcto, de repente está creciendo un dientecito debajo del otro y te puede estar doliendo, entonces el dentista se va a encargar de hacer esa revisión. Entonces, chicos, siempre visitemos al dentista aunque sea una vez al año. Ahora, corazones, vamos a hacer nuestro trabajo. ¿Qué trabajo vamos a hacer el día de hoy? Aquí hay un molde, este moldecito lo vamos a calcar en una cartulina, puede ser una cartulina de color o también una cartulina blanca, no hay problema. ¿Qué vamos a hacer aquí? Vamos a hacer una boquita. Si te das cuenta, el círculo, el óvalo es la boquita, los círculos pequeñitos son nuestros dientecitos, lo que está en el centro es la lengua. Entonces, vamos a realizar cómo va a quedar nuestro trabajo. Acá les traigo unos modelitos de cómo va a quedar nuestro trabajo. Para hacer nuestros dientecitos podemos utilizar plastilina. No tengo plastilina en casa, mis, no hay problema, para todo hay solución. Si no hay plastilina en casa, hay otro material. Quizás tengan botones. Utilizamos los botones para pegar nuestros dientecitos. No, no hay botones, mis. Perfecto, podemos cortar entonces círculos pequeños y vamos pegando en cada uno de nuestros dientecitos. coloreamos nuestra lengüita o pegamos un papel de color. O sea, adecuémonos por favor al papel, al material que tengamos en casa. Al final nuestro trabajo tiene que quedar de esta forma. Vamos a colocarle un soporte en la parte superior y un soporte en la parte inferior para que los niños puedan jugar y puedan tener la boquita para poder abrirla y cerrarla, reconocer la cantidad de dientes y también podemos hacernos un cepillito de papel como en la primera imagen y jugar cómo lavar nuestros dientes y explicar a los niños cómo lavarse adecuadamente nuestros dientecitos. Y ese es nuestro trabajo del día de hoy muy bonito sé que les va a encantar muchísimas gracias por su atención corazones ahora descansen después de trabajar que tengan un bonito fin de semana muchísimas gracias para ustedes corazón hasta pronto